Cada año ir a la cumbre es una experiencia, cada año encontrar a los colegas, encontrar las nuevas técnicas y el 2015, en junio de 2015 vamos a encontrar en Santo Domingo el eje temático de los jóvenes y la política más allá de que con todos los estrategas, conozcamos a los publicistas, conozcamos políticos, candidatos vamos a oír hacia dónde va la política internacional, hacia dónde va la política latinoamericana yo creo que todo mundo hay que tratar de estar en Santo Domingo, junio de 2015, en la cumbre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!